Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Lo recibo con mucho gusto en esta noche de domingo, sábado no, domingo 7 de noviembre del año 2021, es un placer, es un gusto de verdad que usted se esté tomando este momento para poder sintonizar punto por punto, se lo agradezco mucho, vamos a platicar de varios temas importantes esta noche y para ello platico y saludo y recibo con mucho gusto a mi amigo Andrés Lagunas. El gusto es mío Javier, un placer saludar a toda la gente que nos hace el favor de vernos, haga sus comentarios, apóyenos, denle compartir a nuestro programa esta noche y bueno pues vamos a tener muchísimo. Estamos grabando nuestro programa esta mañana de domingo aquí en el restaurante La Chicotera en el kilómetro 57 de la carretera federal a la Ciudad de México, pues un lugar muy agradable. Más adelante tendremos una entrevista con Carla García Holguín, la anfitriona de este magnífico lugar que es altamente recomendable para que usted venga con la familia y tenemos otros temas Andrés. Mira en unos momentos vamos a arrancar con el tema de fin de semana que es la detención de una presunta líder de una célula criminal, vamos a tener una entrevista con el líder del movimiento de regeneración nacional Gerardo Albarrán en el marco del inicio del registro de nuevos militares. Y también vamos a comentar, hay coincidencia de algunos diputados o diputadas en el Congreso del Estado de hacer llamado a la autoridad para que dé mantenimiento a las autopistas del Estado de Morelos que están en deplorables condiciones. Andrés, pues entre otros temas más, el tema de, vamos a revisar el tema de que planteamos aquí hace una semana de esta iniciativa para que los ayuntamientos pudieran lograr empréstitos, créditos con instituciones bancarias, se modifica en el transcurso de la semana la iniciativa, vamos a hablar a detalle, ¿verdad? Vamos a conversar que tuvo que corregir la diputada Ariadna Barrera su iniciativa de decreto para que los municipios puedan recurrir a créditos, buena fe, pero yo creo que un tanto equivocado ahí, pero lo conversamos más adelante. Sí, desde luego, pues iniciamos, si te parece Andrés, vamos a hacer también un recorrido por las zonas oriente y sur del Estado con Claudia Marino y Cristian Manso y desde luego la zona metropolitana con Andrea Sotelo, lo más importante. Ahora sí, nos arrancamos como el mariachi. Pues mira, el tema de fin de semana relevante es esta detención de Rosario Herrera, así le conocen, así se hace llamar, así se hace llamar esta mujer, presunta, y yo digo presunta porque, pues hasta este momento, Javier, estamos que casi medio día de domingo, no hay ninguna autoridad que haya emitido algún comunicado de ningún nivel de gobierno, de ninguna dependencia federal, o la Fiscalía General de la República, o la Marina, que hayan emitido un comunicado para decir qué es lo que pasó con esa actitud. Ayer lo que vimos fue, pues toda una serie de especulaciones que se dan principalmente, pues en páginas que no gozan de mucha credibilidad, una serie de señalamientos, pero bueno, los medios de comunicación, estamos obligados, Javier, a revisar la información y transmitirla según lo que ya esté confirmado. Oye, pues sí, pues se da a conocer la detención en Huastepec de esta presunta líder de una célula criminal, le llaman la jefa, así le apodan, y bueno, pues como bien dices, no hay hasta el momento ningún comunicado oficial, ni de la Secretaría de la Marina, ni de la Fiscalía General de la República, que son las dos instituciones que presuntamente llevaron a cabo este operativo y detuvieron a esta mujer, tampoco la mesa para la, ¿cómo le llaman?, reconstrucción de la paz en el estado de Morelos, tampoco ha informado nada. Bueno, es simple, porque ninguna dependencia de Morelos fue tomada en cuenta. Sí, claro, bueno, no hay ninguna información, lo que trascendió es que fue detenida esta mujer, ¿qué relación pudiera haber con una detención reciente también de una funcionaria en el ayuntamiento de Cuautla?, no lo sabemos, pero pues yo creo que la Marina y la Fiscalía actúan con base en denuncias, con base en testigos, con base en información, y es que presuntamente llevan a cabo este operativo. Hay fotografías de este presunto operativo, repetimos, no hay nada oficial. Mira, sí se vio un operativo militar importante de la Marina, marinos, con elementos presuntamente de la Fiscalía General de la República, allá en Yautepec, no solamente fue en Huastepec, hubo un despliegue táctico importante en el municipio que duró muchas horas, pero oficialmente no hay comunicado, y tú hablas del tema de Cuautla, Javier. ¿Cuántos días han pasado de esos hechos? Y hasta el momento ninguna autoridad federal ha informado oficialmente qué es lo que actuaron. Así es que, ¿puedes recordarnos un poco lo que sucedió en Cuautla justamente con la detención de esa exfuncionaria del predial? También fue un operativo de fuerzas federales, se supone, y digo que se supone, yo siempre voy a usar esos conceptos, porque yo soy un reportero de la vieja escuela, Javier, tú tienes 40 años, yo tengo 30 años en este medio, y nunca hemos publicado lo que no vemos y nos consta, lo que no una autoridad nos da como información oficial. Es una obligación transmitir información ratificada, confirmada. Se supone que cayeron tres personas, tres hombres, cuya identidad no se difundió tanto, como sí la de una persona que era directora del área del impuesto predial en el municipio de Cuautla, Brenda N. Pero insisto, después de esa captura no se vuelve a saber nada, no se sabe qué es lo que ha acontecido, no se ha hecho lo que se hacía antes, Javier, la presentación de los detenidos. Ahora con la presunta protección de los derechos humanos, de los presuntos delincuentes, pues ahora ya no se conocen muchas cosas. Si esto sirve, Andrés, y yo siempre lo he dicho como un velo o como un argumento para no ser transparente en la información, o incluso poder tener acuerdos, acuerdos que hemos visto a lo largo de la historia, cómo se dan a veces entre autoridades y detenidos, o los grupos a los que pertenecen. Pues ahora que este tema de los derechos humanos, pues les vino como anillo a dedo a los presuntos delincuentes, ¿no? Y al propio gobierno, Javier, porque puede hacer lo que sea y no te informa nada. Así es. Cuando la información es un derecho fundamental de toda sociedad. Yo, para mí, después de un operativo como el de ayer, hoy, a más tardar, la Marina o la Fiscalía General de la República tenían que estar emitiendo un comunicado, escueto si quieres, sin detalles si quieres, por la secretaria de las investigaciones, de las carpetas de investigación, pero tendrían que corroborar. Así es que yo con esto termino mi comentario. Oye, a veces se le da más difusión a temas de detenidos con carácter político por la intención de eliminar al enemigo, de debilitar al adversario, que realmente cuando se dan golpes fuertes a grupos de la delincuencia. Ahí sí, en lo político, con todo y con más para poder... No estamos en condiciones, ni lo haríamos, ni nunca lo hemos hecho, de meter las manos al fuego por nadie. No, no, no. Por nadie, absolutamente por nadie. Pero lo que vimos ayer también en la tarde fue un juego y rejuego mediático subterráneo donde yo no sé, yo hice una especie de valoración ayer por la tarde donde la mayoría de medios de comunicación bien establecidos no entraron, no entramos. Fueron otras páginas, fueron otras formas de filtrar, de decir... Por lo mismo que hablas tú del profesionalismo con el que nos tenemos que conducir ciertos medios que queremos gozar de la confianza y de la credibilidad de la gente y no podemos difundir como tal o dar como hecho cosas que no están confirmadas por una autoridad. Y por eso concluyo que ahorita todo es presunto. Presunta delincuente, presunta vinculación con la dirigente de un partido político, presunta relación. No vamos a profundizar, Javier, porque entonces incurrimos en la falta. Presuntos familiares de ex líder sindical, no podemos confirmar nada. Que las autoridades den la información correspondiente y entonces se transmite como tal. Mientras, todas son suposiciones. Si te parece, Javier, cambiamos de tema. Cambiamos de tema, desafortunadamente sigue siendo el tema de la inseguridad porque, bueno, como usted sabe, en el transporte público se siguen suscitando hechos de delitos, de asalto, de robo y de esto nos cuenta Dagoberto Rivera, el líder de la Federación Auténtica del Transporte. Punto por punto. En más temas de seguridad, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño llamó a comerciantes a no financiarse con créditos de organizaciones de dudosa reputación. El famoso gota a gota está causando muchos problemas y por lo mismo hacen este exhorto. Punto por punto. También es el llamado que le hacemos a los comerciantes, ¿no? Nosotros desde Cámara les decimos, pues no caigas en este, pues no es juego. No caigas en el instituto porque esto es algo ilícito. Entonces, lo que nosotros les hemos sugerido, si tienes problemas económicos, vamos, busca la manera de acceder a algún crédito con alguna institución establecida legalmente, pero no caigas con este. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje? De estos dos mil, ¿cuántos han sido afectados? Tres. ¿Tres nomás? ¿Por el gota a gota? Sí, tres. ¿En lo que va del año o...? Mira, tres que tuvieron problemas. Tres que tuvieron problemas, o sea, ya de... me pagas o me pagas, pero lógicamente puede haber más personas que no lo hagan saber. Ok. Punto por punto. Desde el gobierno de Lauro Ortega se instalaron módulos de seguridad en Cuernavaca y en muchos municipios justamente para, pues, darle tranquilidad a los ciudadanos y con el paso del tiempo y el llegar y venir, el retirarse de gobiernos estatales y municipales, se fueron abandonando esos espacios que servían bien para estar vigilando colonias, barrios, pueblos. No lo es así. Ahora en Cuernavaca, pues, se han estado abandonados varios de esos módulos, Andrés. De esos y de otros módulos hay un gran abandono de parte de las autoridades estatales, municipales y federales, módulos dedicados a la salud, módulos dedicados a la seguridad, recursos públicos que se han invertido, Javier, y que ahí están tirados. Si fuera, si habláramos de objetos como si fueran chatarra, una gran irresponsabilidad. Afortunadamente el jefe policíaco de Cuernavaca dice que sí le van a entrar a recuperarlos, ¿verdad? Así es, vamos a escuchar a Francisco Calderón, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del estado. Punto por punto. En otras condiciones, a algunos les hace falta tubería, a algunos el tinaco, a algunos les hace falta el WC. Sin embargo, bueno, insisto, estamos trabajando para poder rehabilitar estos seis módulos que nos hacen falta. El primero que rehabilitamos fue el del parque Melchorocampo, con una economía generada desde la propia dependencia de poco más de 14 mil pesos. Para considerar que tenía ya más de 14 años que no se le metía una cueta de pintura a ese módulo y en esas mismas condiciones están los demás. Para entender más o menos cómo funciona un módulo de seguridad, ¿nos puede explicar más o menos? Sí, están los compañeros y bueno, lo primero es dignificar su labor. Que los compañeros tengan un espacio digno en donde realizar informes, en donde poder tener un baño para realizar sus necesidades. Punto por punto. Desde hace años, Javier Pineda trae esta inquietud, cada que vamos a Zacatepec, Jujutla y regresamos por la autopista. ¿Cuántas veces no hemos grabado, Javier? Sí. Esa carretera en el tramo de Xochitlpec. Y lo hemos denunciado en punto por punto, presentado imágenes de las condiciones en que se encuentra la autopista del Sol de Xochitlpec hacia Cuernavaca, del lado derecho, del carril derecho. De hecho, en deplorables condiciones, Andrés, lo hemos denunciado. Las autoridades de Capufe, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han hecho caso omiso. No ven ni oyen las demandas ni los reclamos de los automovilistas. Esto puede generar accidentes, pero pues ahora, a ver si les escuchan a las diputadas. ¿Ya te hicieron eco en el Congreso? Ojalá y que, pues, por ser diputadas, les tomen la llamada, les tomen, pues, en serio este reclamo que hacen Erika Hernández Gordillo, del partido, a propósito, RCP, Redes Sociales Progresistas, y Tania Valentina, del partido del trabajo, que esta semana en tribuna han reclamado, en el caso de Tania Valentina, que ha habido incrementos en las tarifas de las casetas de peaje. O sea, que más caras y la carretera. Sigue igual. Y tú recuerdas, dices tú, hace unos momentos antes de entrar al cuadro, desde los últimos meses del gobierno de Peña Nieto, lo empezamos a decir, necesita reparación, no se hizo. Hizo. Después llegó esta administración y todo el mundo dijo, bueno, las cosas van a cambiar, ahora sí, con Andrés Manuel se van a arreglar. Más armas para la caseta, la van a reparar. Lleva tres años el gobierno también y no le ha hecho nada. Ya te iba a decir, dale chance, pero no, ya son tres años, Javier. Y doña Elcita Veites no sabe, no sabe que esta carretera es de cuota y que es de la... Ella no viaja para acá. No estoy seguro, Javier, pero hace diez años que hicimos un estudio, esta carretera era la más cara de todo Latinoamérica. Ah, sí. La carretera México-Acapulco, la más cara en cuota de todo Latinoamérica, hace diez años. Y bueno, no es por nada, pero está mejor la carretera, ahorita la federal, Cuernavaca-México, que es autopista. Que es el tramo de la autopista. Que es carísima, ¿no? Sí, sí, ojalá y que les hagan caso y ojalá y que pronto tengamos respuesta de esta señora Elsa Veites, no Elcita. Pues con cariño, doña Elcita Veites, a ver si así nos hace caso. Bueno, las diputadas, pues, Javier. No, es que no soy seguro, pero creo que su nombre sí es Elcita Veites o Elsa Veites. Bueno, lo veremos. Si te parece, vámonos a mensajes y regresamos con más. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, en toda la hora en México. Hostería Las Quintas, Ileana en Juárez Marbello, México. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Durante el primer mes de gestión de la 55ª legislatura, los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral, que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. 55ª legislatura. Garante de los derechos humanos. Tus contribuciones son indispensables para prestar servicios públicos de calidad en Jutepec. En septiembre obtén 80% de descuento en los recargos de tu impuesto predial. Te invitamos a acercarte a nuestras oficinas. Hay diferentes opciones de pago. Más información de la campaña en el número de teléfono 777-404-3581 ext. 306 o en el correo electrónico predial arroba jutepec.gov.mx ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill? ¿O deleitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Pues sí, nos llamó mucho la atención la semana pasada que veíamos que en el transcurso de esta semana que acaba de terminar se iba a presentar una iniciativa para que los ayuntamientos, los presidentes municipales pudieran contratar deuda con instituciones bancarias y pues sí, nos inquietó a mucha gente, Andrés, porque pues dice cómo se va a aprobar una iniciativa cuando los ayuntamientos están por terminar sus funciones y van a dejar deuda. Además, la ley dice que deben ser pagados en su periodo de su gobierno y no alcanzarían a pagar. Entonces, despertó pues dudas y polémica. Mira, y además en el principio de que piensa mal y acertarás, pues creo que todo el mundo estábamos más o menos en lo aproximado de lo que estaba ocurriendo, pero la iniciadora, la diputada Ariadna Barrera Vázquez, hizo correcciones. Sí presentó la iniciativa en la sesión ordinaria del miércoles. De miércoles, sí, así es. Que continuó el jueves. Sí le hizo, la presentó, pero le hizo un ajuste importantísimo. Primero, señaló que no es para los presidentes municipales que ya van a terminar, sino para los que van a entrar en enero. Los nuevos presidentes municipales ya lo precisó en la iniciativa y luego reitera en su iniciativa que lo tienen que pagar en el mismo trienio. Pues así dice la ley de endeudamiento público, ¿no? Para estados y municipios ya lo establece la ley. No había necesidad de ser una nueva iniciativa. Ya la ley federal así lo dice. Así es. Se llama ley de endeudamiento, algo así, ¿no? Por el estilo. Hay tres leyes sobre la materia, pero el tema pues es que ya está. Yo veo aquí, pues, una intención de ponerse a trabajar, de hacer las cosas, Javier, pero pues al final es sobre algo que ya está hecho, ¿no? Sí. Pues ya a partir del primero de enero los nuevos presidentes municipales, si creen necesario algún crédito, lo van a poder solicitar y obviamente la ley les obliga a que le pongan fecha de pago en su trienio, en su gestión. Aquí un punto importante que quizás es lo que no está, es que se estaría destinando exclusivamente para lo que es obras de infraestructura social. Bueno, pues, la verdad es que, Andrés, las obras tienen que venir a través de un fondo que se llama Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal, el FAIS. Las obras tendrían que venir de parte de la federación, que siempre han venido de la federación a los estados y luego bajan a los municipios. ¿Qué ha pasado en este sexenio? Y los presidentes municipales de todos los partidos, de todos los colores, incluso los de propios gobernados por Morena, se quejan de que han tenido menos recursos para poder realizar obra, con el argumento de que no se los roben. Pero, pues, muchos presidentes municipales nos han dicho, en corto, porque no lo pueden decir públicamente, porque pertenecen a una misma cuarta transformación o a un gobierno en el poder, que, pues, que hagan la obra del gobierno federal, que no la hagan los ayuntamientos, pero que se hagan las obras que requiere la población, lo cual, pues, no está ocurriendo como venía siendo en sexenios pasados. O sea, en fin, ya no escuchamos a Ariadna Barrera. Vamos a correr un poco de lo que le dijo a nuestros compañeros la diputada Ariadna Barrera sobre este tema que estamos conversando. Punto por punto. Es una iniciativa que se está presentando para una anticipación de participaciones, en este sentido, que dure los tres años de la administración y que puedan tener los municipios este respiro que necesitan al inicio de su administración. Sabemos que pueden adquirir este crédito con instituciones, pero la idea fundamental es que tengan esta propuesta con las instituciones que más bajo interés den, sobre todo con el tema de que haya esa transparencia y de que también pueda haber este pago a través de las prestaciones federales que son las que llegan para este tipo de obras que se pretenden realizar y que en un momento dado se tiene que aprobar ante el Congreso y también ante su cabildo. Punto por punto. El presidente municipal de Cuernavaca, el electo José Luis Uriostegui, se reunió este viernes con diputados y con todo el cabildo que lo acompañará en este gobierno que inicia el primero de enero del próximo año. Abordaron varios temas y un tema que él solicitó a los diputados que no le vayan a aprobar, pero por nadita ni por equivocación, a Toño Villalobos, lo que quería acomodar el lugar, la privatización o la concesión de todo el cambio de alumbrado público de Cuernavaca, que es un jugosísimo negocio, Andrés. Nos hablaban algunas personas conocedoras del tema de 500 millones de pesos y ahí en el ayuntamiento se estaban frotando las manos porque en la legislatura que terminó estuvieron a punto de aprobarlo. Afortunadamente vino el cambio, vino una resistencia civil, una resistencia de la sociedad. Estos diputados que entraron le pensaron un poco más y hoy le están diciendo nos quedan dos meses, pero no se les vaya a ocurrir darle luz verde. Es que Javier, yo creo que el sector privado tiene que invertir, pero tiene que invertir en otras cosas. Aquí en Cuernavaca, por ejemplo, siempre ha sido una tentación hacer negocios, pero donde hay negocios seguros, nadie quiere arriesgarse. Ya se privatizó el servicio de recolección de basura. ¿Por qué? Porque hay presupuesto y se garantiza el pago. Pero no culpes a la iniciativa privada. Yo creo que el responsable o los culpables son quienes ven esas oportunidades, esas ventanas de oportunidad para enriquecerse. Para llevarse sus tajadas y afectar a la ciudad. La ciudad tenía un buen servicio de recolección de la basura municipal. Lo tuvieron que privatizar y hoy cuesta una millonada. Y ahora la energía eléctrica, Javier. En fin, qué bueno que Uriosti volvió a alzar la voz. Si te parece, vamos a ver un poquito. El alumbrado público, ¿no? El alumbrado público que es otro negociante. No creo que sea el Congreso la instancia adecuada para decirnos si debemos o no debemos contratar créditos. Con base en la información que recibamos, como está sucediendo ahora aquí en Cuernavaca, valoraremos la existencia de recursos económicos con base en el gasto corriente, las aportaciones federales para inversión pública, determinaremos si es necesario acudir o no a un crédito. ¿No habría recursos para obras sin duda alguna del municipio? Este año se destinaron 54 millones de pesos, que es una cantidad ínfima a comparación del presupuesto total, que es de 1.400. Necesitamos canalizar más recursos hacia inversión pública, que es obras y servicios, compactando el gasto corriente. Y eso es parte de lo que en este momento nos está ocupando. En fin, Javier, que este encuentro es el inicio, este encuentro de José Luis Uriosti y el Cabildo, los regidores con los diputados, es el inicio concretamente de las revisiones de las leyes de ingresos municipales. Se abordaron otros temas, el único que informó un poco de este encuentro fue Óscar Cano Mondragón, que dijo que si hay preocupación por cómo están los municipios, hay que revisar las leyes de ingresos, hay que ver cómo se les apoya. Pero, pues es el inicio de lo que es el análisis de la aprobación de las leyes de ingresos municipales, que todavía les tocó presentarlas a los presidentes municipales en funciones, pero que las van a ejercer y las van a aplicar quienes llegan a partir del 1 de enero. Y hablando de ingresos, yo solamente concluyo con el hecho de que muchos alcaldes electos quisieran que la gente no pagara sus impuestos ahorita, porque ya no le tienen confianza a los que están en funciones. Los que están en funciones andan desesperados, mandando a hacer multas en el caso de Cuernavaca, haciendo campañas de descuento, tratando de que la gente vaya a dejar el dinero ahorita, pero bueno, pues los que están electos quieren que lo vayan a dejar hasta dinero. Sí, no, incluso en el caso de Cuauhtla, Rodrigo Arredondo, presidente municipal electo, ya anticipó que va a presentar una denuncia, no sé si ya la pudo presentar en el transcurso de la semana en contra del gobierno de Jesús Corona, porque estaban ya haciendo promociones de descuento para pagar el año próximo en el predial, y pues el riesgo grande que corren y el temor de los presidentes municipales electos es que los actuales se agarren ese dinero que por ley no pueden disponer de él, se lo agarren, lo utilicen, no cumplan compromisos con trabajadores, con la población, y se desaparezca ese recurso. Seguimos aquí en el restaurante La Jicotera, en el kilómetro 55 de la carretera federal a la Ciudad de México. Cuando regresemos del corte, vamos a hacer un vuelo por todo el estado de Morelos con todos nuestros corresponsales. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, un lugar genial en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx En Morelos, el cambio de identidad de género ya es una realidad. Gracias a las y los diputados de la 55ª Legislatura, quienes aprobaron la Ley de Identidad de Género, que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad, respetando así el libre desarrollo de su personalidad. 55ª Legislatura, Garante de los Derechos Humanos. Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Panteón de Cotepec reportó más del 90% de ocupación, la cual incrementó de manera considerable en los últimos dos años por la pandemia. Señaló Gustavo Chávez Lara, ayudante municipal. La imagen es fundamental. Señaló Daniel, quien desde hace tres años vende gelatinas en el centro de Cuernavaca para pagar sus estudios. Checa su historia. Mira, principalmente pues la cuestión de los estudios fue la que los horarios se pusieron un tanto demandantes y no dejaron una opción muy viable en cuanto al tiempo de trabajo. Fue por eso que empezamos con esto. Y afortunadamente la gente respondió muy bien, nos ha brindado demasiado apoyo y pues la democracia nos ha salido bastante, con bastante éxito. Este, pues principalmente la idea era acercar un poquito más esto al lado de la recorcería y montar un pequeño negocio. Pero pues cuestiones de pandemia, complicación con los estudios, y otras cosas, pues se tuvo que quedar de momento hasta aquí. La idea es pues revisarlo un poquito más adelante. Personas desconocidas dejaron un muñeco maniatado en la entrada de los ejidos de Acapancingo en Cuernavaca. El hecho generó movilización policíaca y todo se trató de una broma de mal gusto. Durante la sesión de la Mesa de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el alcalde de Jutepec, Rafael Reyes, comunicó que en el municipio se implementó un programa denominado Jutepec por la Paz, el cual una vez que la pandemia lo permita, se retomará para seguir generando condiciones de cultura, educación, deporte, y a partir de ello, evitar que los jóvenes puedan integrarse a otro tipo de actividades. Punto por punto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Marino y esto es lo más importante acontecido en la zona sur del estado de Morelos. El presidente electo el 6 de junio en Sosocotla, Martín Flores, desconoció la tercera asamblea que se llevó a cabo, convocada por el Consejo Municipal Indígena, donde por pelotón se ratificó que el candidato electo por la comunidad para presidente será Benjamín López Palacios. Por su parte, en conferencia de prensa, López Palacios y su asesor jurídico, Gustavo Posas, informaron que será el Tribunal Federal Electoral el que se pronuncia por cuál jornada será la válida, confiando que los elementos que dieron fueron suficientes y necesarios para que sea la del 3 de octubre la que den por buena. Las ventas de artesanías en Sosocotla durante la pandemia cayeron al 100% a un año y medio. Valentín, el Huicatzti Torres, representante de los artesanos del municipio, dijo que en los últimos dos meses han repuntado las ventas y esperan recuperarse al finalizar el año. Tlaltizapán fue de los municipios en Morelos donde se arrancó de manera simultánea en todo el país la jornada de recabación de firmas para solicitar al INE la consulta popular sobre la ratificación de mandato. Se requieren 3 millones de firmas en todo el país, 60 mil en Morelos. Con un arreglo sencillo pero sin dejar pasar el día, así lució este 2 de noviembre la tumba del conocido guerrillero y revolucionario Rubén Jaramillo enterrado con su familia en el Panteón de la Colonia Manzanares de Tlaquiltenango. A mediados de noviembre podrían iniciarse los trabajos oficiales para lo que será la entrega-recepción en el municipio Tlahuica, así lo informó el alcalde electo Carlos Franco. En Tlaltizapán se llevó a cabo la aplicación de la vacuna Pfizer contra COVID-19 en su segunda dosis para el rango de 18 a 29 años de edad en la comunidad de Santa Rosa 30. El jueves pasado se reunieron autoridades municipales encabezadas por Alfredo Domínguez con el alcalde electo Gabriel Moreno esto en el municipio de Tlaltizapán para ponerse de acuerdo sobre el inicio de los trabajos de entrega-recepción y los pendientes que dejará la actual administración. El viernes pasado en Tequesquitengo se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Asociación de Autoridades Locales de México. Asistieron a alcaldes de estados como Puebla, Estado de México y Oaxaca con la finalidad de atender temas en beneficio de los municipios trabajando de manera coordinada. El anfitrión fue Juan Ángel Flores Bustamante. Comerciantes del corredor de Sosocotla víctimas de robo por varias ocasiones denuncian que el sistema judicial ha liberado a Sergio N, autor de robos y otros delitos contra la salud y aún con pruebas de la flagrancia y el señalamiento directo de los afectados. Los jueces lo han dejado libre y la última vez regresó a robar y amenazar. Rechaza Rodrigo Ardondo López alcalde electo de Cuautla la presunta iniciativa para que el Congreso o el Estado autorice créditos a presidentes municipales salientes. Refirió que en lo que concierne a Cuautla se buscará también que el Congreso apruebe la reestructuración de la deuda municipal misma que asciende a 160 millones de pesos y con esto contar con mayores recursos económicos para la realización de obra pública. Al existir diversas quejas por incumplimiento de la línea de autobuses para prestar un adecuado servicio a estudiantes universitarios que viajan de la región oriente al campus Chamilpa de la UAM, Daniela Rivera, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, señaló que se tomaron cartas en el asunto y se atiende a dicha problemática para que autobuses ingresen al campus universitario y cumplan con horarios de transporte a la heroica, sobre todo por las noches, situación que no era respetada. Lamenta alcalde electo de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, que fomentó al deporte por la administración que encabeza Jesús Corona sea omisa, sobre todo con el equipo de fútbol Arroceros Cuautla, en donde señaló que ya se tienen pláticas con la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda, colectivos locales lamentaron que la Fiscalía General del Estado y Ministerios Públicos sean omisos en la continuación de trabajos de búsqueda de personas en preio de Mixla Alcingo, en el municipio de Yecapixtla. Al respecto, Amalia Hernández, integrante del colectivo Desaparecido Estetelcingo, indicó que derivado de los hallazgos de varios restos óseos, del 25 de noviembre al 5 de diciembre, la Brigada Nacional de Búsqueda retomará trabajos de búsqueda en comunidad de Mixla Alcingo. Por invasión de espacios considerados como monumentos históricos, como el caso del Salón Ignacio Manuel Altamirano del Tren Escénico de Cuautela, el historiador Rafael Vázquez llamó a la población de la heroica a levantar la voz y reclamar el retorno de dichas instalaciones al pueblo, mismas que se encuentran ocupadas por el Consejo del Patrimonio Histórico de la ciudad. Derivado de la falta de apoyos de los tres órganos del gobierno, producción de arroz en la región oriente ha disminuido en un 90%, así lo dio a conocer José Candanosa, presidente de la Asociación Productora y Comercializadora de Arroz Plan Dayala de la región oriente. Destacó que es necesario implementar una reingeniería con los productores para reactivar la producción del grano y así poder insertarlo en mercados internacionales. Será este próximo 10 de noviembre cuando oficialmente inicie la zafra 2021-2022 en la región oriente, así lo dio a conocer Miguel Ángel Barranco García, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de Casasano. Dijo que se pretende superar las 750 mil toneladas de vara dulce, lo cual colocaría al ingenio de Casasano como uno de los mayores productores de azúcar a nivel nacional. Esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos Si tu adeudo tiene más de cinco años, el Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jutepec te invita a regularizarte. Paga los ejercicios dos mil dieciséis a dos mil veinte y lo que va de dos mil veintiuno. Y olvida tu deuda. Más información en nuestras oficinas calle Motolinía número cinco en el número de teléfono triple siete tres diecinueve cero cero ochenta y dos o en el correo electrónico info arroba scaps.gov.mx En Morelos, el cambio de identidad de género ya es una realidad. Gracias a las y los diputados de la quincuagésima quinta legislatura quienes aprobaron la ley de identidad de género que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad respetando así el libre desarrollo de su personalidad. Quincuagésima quinta legislatura garante de los derechos humanos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. En el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas Un lugar en México Hostería Las Quintas Y le han entrado a Marbello, Mexique Hostería Las Quintas Es un buen lugar en México Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas Tú puedes hacerlo en cualquier momento Desayuno semanal Comidas y cenas Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market Un paseo gastronómico Las Quintas Un lugar con magia LasQuintas.com.mx Punto por punto Periodismo plural y oportuno Me siento muy contento y muy feliz de estar este domingo esta mañana de domingo aquí en este restaurante llamado La Jicotera en el kilómetro cincuenta y cinco en la carretera federal Cuernavaca a la Ciudad de México apenas a casi dos kilómetros antes de llegar al crucero de Tres Marías y estoy aquí con su directora Carla García Holguín con quien vamos a platicar de este excelente lugar este maravilloso lugar en el que usted puede venir a desayunar a comer a pasar un gran momento con la familia con los amigos a degustar platillos excelentes deliciosos y Carla pues yo te agradezco mucho que nos recibas aquí en La Jicotera te saludo mucho con mucho gusto me voy a quitar el cubrebocas para escucharnos mejor y gracias por esta recepción como siempre ¿y cómo estás mi querido Javier? pues yo encantada siempre de tener aquí a mis amigos de Punto por Punto mi querido Javier Andrés y bueno todo el equipo que traen buenos amigos también así es Gonzalo ¿cómo estás además de muriéndote de frío? cuéntanos pues mira estamos en una temperatura agradable quienes venimos de la ciudad sí sentimos un poco de fresco pero muy muy agradable todavía este clima ya tienes cafecito muchas gracias ya tienes cafecito y este excelente lugar este parque este restaurante con comida y pues que sigue funcionando con mucho éxito viernes, sábado y domingo ¿verdad? sí, fíjate que estamos de viernes a domingo de nueve de la mañana a cinco y media de la tarde y ahorita bueno pues ya empezamos no a modificar horarios pero sí trabajamos con reservaciones porque bueno empiezan las posadas de hablándote de los temas empresariales los convivios escolares políticos también porque sí, sí, sí tenemos ahí algunas reservaciones para los convivios así es oye pues se ha convertido en un sitio en el que la gente las familias quieren venir porque aprovechan a estar juntos en fin de semana viernes, sábado, domingo pero además es un sitio muy agradable porque la familia viene, camina en este pequeño bosque en este pequeño parque trae a las mascotas convive pasan momentos de alegría de felicidad además de que degusta platillos muy, muy deliciosos preparados por quien así es pues mi madre es la mera mera la verdad es que ella es la cocinera y bueno ya tiene muchos años aquí en eso de la cocinada la verdad es que ella no es ahora sí que todo es un tema empírico siempre oye y le decimos ¿qué le pones a esto? pero dice que es amor eso dice ella ¿verdad? que sé que tanto más le ponga pero sí fíjate que es parte del secreto si tú quieres pues el que los comensales se vayan contentos pero además es el vivir una experiencia porque ahorita estás viendo bueno estás sintiendo el ambiente ya es un ambiente decembrino frío pero pues tiene que ir todo complementado ¿no? ahorita algunas parejas les comentaron me decían ¿sabes qué? quiero abajo del arbolito de allá ¿y qué hacemos? pues tratamos ¿no? de apapacharlos y de que se sientan de que disfruten lo que ellos buscan ¿no? no nosotros ponernos las mesas y aquí te sientas que ellos busquen el lugar donde se sienten contentos y que vivan y sientan y disfruten esta experiencia oye bien consentidos que tienes a todos tus clientes bien lo dices estamos justamente abajo de casi de un árbol grande donde podemos tener esta sombra poder platicar a gusto no tan cerca de la cabaña donde está el restaurante en sí pero pues vemos ya muchas familias esta mañana de domingo que empiezan a llegar a disfrutar del lugar y bien decías hace unos momentos ya viviendo el ambiente decembrino se vienen las reuniones de fin de año en las empresas en las escuelas en todos lados solemos reunirnos convivir hacer buenos propósitos para el año siguiente ¿qué promociones qué servicios vas a ofrecer en esta temporada que ya se acerca Carla? sí mira todas las cotizaciones son muy personalizadas ¿por qué? porque de pronto hay quienes pues quieren comidas más especiales porque pues es su convivio ¿no? de todo el año en donde festejan y demás y bueno quieren comida muy especial hay quienes me dicen sabes que yo quiero a la carta vamos tantas personas ahorita también nos están pidiendo en las noches ¿por qué? porque quieren hacer campamento quieren disfrutar ¿no? todo todo ese pues ese tiempo y además pues hacer el tema de sus integraciones de su evaluación y todo eso entonces la verdad es que es muy personal pero pues bueno para eso estamos para atenderlos y para adaptarnos ajustarnos a lo que a lo que la gente busca oye fíjate que ahorita me llama la atención que dices eso es un servicio nuevo que estás brindando el de los campamentos por ejemplo quien quiera quedarse en la noche quizá con sus tiendas de campaña todo su equipo venir y venir a integrarse en grupos ¿se puede? también sí insisto son temas especiales ¿por qué? porque no estamos así abiertos al público quien quiera quedarse a acamparse no ¿por qué? pues no me gusta tocar estos temas pero tienen que ser ¿no? el tema de la seguridad pues siempre no es tan confiable todavía el estar abiertos y que sepa la gente que estamos siempre bajo reservación entonces todo lo manejamos con reservación pues para que tengan pues tengamos las medidas adecuadas oye además de esto que nos platicas ¿qué podemos encontrar en la jicotera? además de la deliciosa comida ¿qué más encontramos? pues mira es la comida campestre todo lo tradicional de esta región con el toque que comentaba hace ratito con más amor que en otros lados nada pero bueno hay que hay que recomendarse así ¿no? bueno está la sopa de hongo la sopa de médula la pancita que como siempre les comento pues todo es cocinado a leña todo lo que es carne los frijoles y demás entonces la verdad es que el sabor es completamente diferente les va a encantar y ahorita cada semana metemos un guisado de la casa entonces vamos variando los guisados de la casa hoy tenemos unos guauzontles buenísimos por cierto que los tienen que probar en caldillo de jitomate en mole tenemos enfrijoladas tenemos chiles rellenos de chicharrón prensado gratinados tenemos las enchiladas de la casa que son con chile manzano no sé si ya las has probado no pero no sigas pero bueno son picosas son picosas pero muy ricas no sigas no sigas porque nos sigues abriendo el apetito esta mañana de domingo además está abierto el goche con reservación también aunque ya estamos en semáforo verde así es con reservación sí 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 como es equipo pues personal sí tomamos tiempo en hacer todo el proceso de desinfectar y demás entonces por eso es importante la reservación igualmente en el restaurante pues es un digo es pequeño relativamente entonces sí es importante pues que nos ayuden con sus reservaciones para que no lleguen y no tengan espacio o tengan que estar esperando pero bueno sería importante que nos ayudaran con su reservación además si me permites Javier aprovecho el tema de los perros sí bueno son sus mascotas en general pero pues los perros son los más consentidos y apapachados aquí pues invitarlos a que traigan a sus mascotas aquí a que puedan pues caminar con ellos que puedan disfrutarlos eso sí les pedimos que traigan su correa por favor y bueno todo lo de lo exterior es zona pet friendly entonces pueden estar con sus mascotas aquí sin ningún problema oye la reservación la gente que diga oye me encantó el lugar yo ya fui o lo estoy viendo en punto por punto o me lo recomendó alguien más y tengo intención de ir donde hacer esas reservaciones para el desayuno para la comida para la tarde en pareja o para el domingo en familia donde hacer la reservación claro mira el número es el triple 7 337 3581 y si no estamos en redes sociales estamos en facebook estamos en instagram estamos en tiktok también y por supuesto whatsapp entonces pues estamos pendientes a sus reservaciones y bueno a sus sugerencias dudas y demás oye pues muchas gracias por siempre esta anfitrionía tan agradable lugar tan agradable compañía tuvimos oportunidad de platicar hace una semana con esa gran cocinera que es tu mamá y desde el momento en que platicas con ella te das cuenta de la pasión que tiene por la cocina y eso se refleja en los alimentos que cada quien consume muchas gracias no gracias a ustedes y por favor cuando vengan díganme que vienen de parte de punto por punto de Javier de Andrés de nuestros amigos para papacharlos aún más muchas gracias Carla gracias a ti Javier saludos vengan aquí a la jicotera regresamos después de sus anuncios esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos tus contribuciones son indispensables para prestar servicios públicos de calidad en Jutepec en septiembre obtén 80% de descuento en los recargos de tu impuesto predial te invitamos a acercarte a nuestras oficinas hay diferentes opciones de pago más información de la campaña en el número de teléfono 777-404-3581 extensión 306 o en el correo electrónico predial arroba jutepec punto gov punto mx en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti hostería las quintas en toda la en méxico hostería las quintas el año en juan marbello mexica hostería las quintas it's a wonderful place in méxico todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para hostería las quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto food market un paseo gastronómico las quintas un lugar con magia las quintas punto com punto mx durante el primer mes de gestión de la quincuagésima quinta legislatura los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la ley orgánica del poder judicial en materia laboral que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores quincuagésima quinta legislatura garante de los derechos humanos te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino pues que esperas la cabrería es tu mejor opción ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta además disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros único en el estado así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia la cabrería punto por punto periodismo plural y oportuno le agradezco mucho a Gerardo Albarrán que se encuentre con nosotros en este espacio de la entrevista él es el presidente del comité ejecutivo estatal de Morena del partido Morena y bueno pues bienvenido Gerardo nuevamente ahí está tu casa muchas gracias Javier es un honor como siempre para mí es un honor estar con ustedes muy amable por la invitación platicar temas interesantes pasó la elección en el tema pues obviamente de los diputados quedó resuelto todo ya están funcionando en el congreso del estado en el caso de ayuntamientos aún todavía está por resolverse y definirse posiciones importantes en Ayala en Puente de Ixtla en donde ustedes tienen presentadas algunos recursos y con la esperanza de rescatar esos ayuntamientos sí estamos a la espera de que en dos municipios importantes para el estado de Morelos importantes para Morena importantes para nosotros como son Ciudad Ayala y Puente de Ixtla este tengamos un resolutivo favorable de la sala de la sala regional el tribunal electoral le dio en el caso de Ayala el triunfo al partido acción nacional y en el caso de Puente de Ixtla al partido Movimiento Ciudadano son los dos ayuntamientos que ustedes tienen impugnados están revisándolo en la sala regional y es cosa de días que ya pueda resolver estamos en noviembre pero ya sí de acuerdo con un calendario digamos como judicial por así decirlo nosotros pensamos que este por ahí del 15 de noviembre la sala regional debe de comenzar a emitir ya resolutivos sobre la carga de trabajo que tiene en materia de impugnaciones de manera tal de que esperemos nosotros que a partir del 15 de noviembre por ahí en estos días tengamos ya dos buenas noticias oye y además después de eso pues tendrán todavía el último recurso tanto Morena como los otros partidos tendrán el último recurso que es la sala superior de tal manera que podríamos decir que pudiéramos ver la luz ya definitiva por ahí de diciembre en esas fechas ya podremos saber para quién corresponderán estos ayuntamientos es correcto este viene el resolutivo de la sala regional y dependiendo de los resultados este seguramente habrá que procesar alguna impugnación si es que no nos favorece y me imagino que los adversarios también harán lo propio y en ese calendario la sala superior irá definiendo por los primeros días de diciembre oye en el caso de asignación de regidores ahí no hay recursos o también están en la revisión algunos en el caso de los regidores tenemos ahí también tres o cuatro regidores que están en proceso de revisión y bueno pero tenemos claridad Cuernavaca es uno de ellos Cuernavaca tenemos ahí tenemos Yautepec por decir otro otro municipio y este pero tenemos claro hay mucha confianza el respaldo democrático fue grande fue fuerte y eso nos da mucha fortaleza claro bueno pues estuvo con nosotros aquí hace unos meses apenas en julio Luis Carlos Ugalde expresidente del IFE hoy director general de una empresa Integralia y él nos mostraba en la conferencia este mapa donde justamente Morena como estaba antes del 2018 como está hoy en el 2021 y como estará en 2022 y como estará en 2024 y seguirá desde luego Morena teniendo una gran aceptación el próximo año estarán en juego seis gubernaturas de ellas cinco por el momento están totalmente garantizadas para Morena y los partidos aliados una solamente para Acción Nacional vendrán las elecciones desde luego ahí se mueven los nomios este y en el 2024 pues veremos un 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 mapa geográfico electoral muy pintado de color marrón guinda ¿verdad? Sí, claro Bueno Gerardo acaba justamente Morena de iniciar un proceso de afiliación de militantes Morelos ¿cómo está arrancando este proceso? ¿cuántos militantes tienen registrados y cuál es la expectativa de crecimiento? Sí fíjate que el 13 de octubre el Comité Ejecutivo Nacional emite un acuerdo por medio del cual abre la posibilidad de afiliación a todas y todos sin ninguna restricción y este planteamiento de afiliación se hace a través de una liga en una página digital que es un procedimiento muy asequible dado de que hoy incluso aun cuando la pandemia ha minorado su gravedad sigue siendo motivo de cuidado entonces se toma como decisión abrir este proceso de afiliación por vía de un mecanismo digital una liga que llamamos y que la abrimos en la página de Morena.si ha derivado de esto .si Morena.si uno se entra a esa página y se despliega un menú en donde nos van marcando paso por paso cuál es el procedimiento que vamos a llevar para poder afiliar ya inició el proceso de afiliación y hoy la gente que quiera afiliarse que no espere que llegue una brigada de Morena o acudir a un centro de afiliación que abra su computadora su móvil su tableta lo que sea y que vaya a la página de Morena.si y hay que busque la parte de afiliación y hay que vaya siguiendo los pasos al abrir Morena.si aparece un logo que dice afíliate y ahí le da uno un clic y se despliega el menú en donde nos están pidiendo los datos que se requieren para que todos nos afilemos tendrán que estar no afiliados a ningún otro partido político quienes deseen afiliarse a Morena por un lado y por la otra parte pues lo que lo que decíamos al principio cuál es la expectativa de crecimiento en este momento tenemos un dato relevante del 2019 de un ejercicio preliminar que se hizo a nivel nacional de que el padrón de Morena está en el orden de 3 millones de militantes el padrón en Morelos debería de andar o debe de andar en el orden de 200 mil militantes en aquel entonces afiliados hoy la expectativa es seguir ese rango de afiliación e incrementarlo porque ha habido cada vez como tú lo comentaste hace un momento cada vez ha habido una mayor participación de la ciudadanía dentro del partido hay mucho más gente muchos más ciudadanos muchas más personas que quieren estar dentro del partido para poder participar libre y abiertamente en la transformación nacional y pues obviamente que el presidente López Obrador aunque no esté en boletas pues él sigue arrastrando con su popularidad al crecimiento del partido que tú encabezas en el estado de Morelos hoy miércoles 3 de noviembre amanece con 64.3% de aprobación según Mitowski pues está imparable el presidente no hay no hay tema que lo que lo 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 disminuir hace todavía cuatro o cinco meses llegó a bajar al 54 55% y se recupera día con día es que hay un reconocimiento pleno total de la ciudadanía de que las cosas se están haciendo bien para bien como dice el eslogan por el bien de todo de todos primeros los pobres y es y el país se está sosteniendo con las políticas y con las reformas que el presidente de México el licenciado López Obrador ha impulsado y que el congreso ha apoyado y el pueblo está recibiendo los beneficios ya cotidianamente ya se dejan sentir en efecto el presidente de México hoy está con un apoyo de cerca del 70% 64 70% no es distante y además con una observación mundial es el segundo mejor presidente de un país mejor evaluado en el mundo así es oye preguntarte cuánto tiempo va a durar esta afiliación ya inició cuando concluye y qué restricciones hay para la afiliación de personas es decir para que no se les cuele pues las abandijas que decía J. Cole muchos que quieren treparse al tren del triunfo de la revolución de la cuarta transformación para poder acceder a cargos de elección popular pero es un grave riesgo también recibir a todo lo que sobra de otros partidos políticos a todo el desecho de otros partidos políticos en Morena somos incluyentes la apertura que hace el Comité Ejecutivo Nacional para la afiliación es amplia y respetuosa somos muy tolerantes hay partido no es un partido de ideas únicas sino que es de ideas amplias y así en ese sentido en la amplitud se construye la unidad así que en todas las personas que deseen participar lo pueden hacer pueden afiliarse claro en el proceso de afiliación y se verá cuando lo hagamos en la computadora en la tablet o en el celular se recibirá un folio en donde nos dirán tu proceso de afiliación está en camino está en tránsito y se hará una validación para no es automático de que voy o entro a la página me afilio o pongo mis datos y ya queda afiliado no si se recibe la solicitud pero tendrá que ser validado y este se recibe la solicitud nos entregan un folio un número un código y ya solo ahora si como decíamos antes cuando había a vuelta de correo se notificará al solicitante ya su confirmación de estar afiliado al padrón de Morena ok perfecto pero si habrá revisión porque pues habrá muchos mucha gente este no limpia no apta no con las mejores intenciones de llegar a Morena para pues tener poder mucha gente hay que tener mucho cuidado hoy la delincuencia ha permeado las instituciones ha permeado los partidos ha permeado el gobierno habría que tener en eso radica la validación que el partido hará internamente a través de sus órganos internos y también cruzando información con el INE que es la autoridad administrativa electoral más importante del país entonces eso se cruza y a partir del resolutivo que se tenga ahí se hará la notificación oportuna de que somos protagonistas del cambio verdadero muy bien Gerardo Alvarrán pues habría que estar así muy pendiente porque muchos ya se avecina el 24 y van a querer ser candidatos a gobernador o gobernadora muchos que traicionaron y muchas que traicionaron a este movimiento y que traicionaron incluso a quien hoy es presidente de la república pues van a querer hoy estar con las siglas de morena y estar en la boleta contendiendo para gobernador o gobernadora ahí les decimos algunos nombres después bien Gerardo pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros punto por punto yo le agradezco muchísimo que nos acompañe y que nos haya acompañado este domingo y lo invito para que nos siga en el transcurso de la semana en nuestro resumen informativo con Andrea Sotelo y además en redes sociales si estamos en todas las redes sociales youtube twitter facebook obviamente esperamos sus comentarios dele compartir muchísimas gracias siga usted en punto por punto tv en todas nuestras plataformas digitales información análisis y opinión punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto de la prensa de la prensa de la prensa de la prensa de la prensa